Música Bueno, a la idea de este proyecto es hacer un brazo robot con los materiales que tenemos en tecnología no tener que depender de los brazos robots estos comerciales que son bastante caros y poder construirnos nosotros y nuestro propio robot y poder controlarlo Es un proyecto lógicamente para cuarto de la ESO y la propuesta es diseñar y construir un brazo robot que coja piezas de lugares distintos y la deposite en una tercera zona Las condiciones son las siguientes El robot tiene que disponer de un mecanismo de giro en torno a la base ¿Vale? En su extremo debe disponer de una pinza y además debe disponer de dos mecanismos más uno para el brazo y otro para el antebrazo Con lo cual tenemos un robot de tres grados de libertad tres movimientos independientes más un cuarto movimiento que es el de la pinza El funcionamiento debe ser totalmente automático y solo puede usarse en materiales de la obra de tecnología Bueno, ahí tenéis un dibujo de cómo quedaría el robot La articulación primera es la de la base Veis aquí un dibujo de cómo quedaría el sistema de engranajes Este motor está alimentado a 3 voltios con lo cual sale una velocidad de 240 revoluciones por minuto Con ese sistema de engranaje nos sale una relación de 0,03 con lo cual la velocidad de la base sale a 7,2 revoluciones por minuto Eso quiere decir que tarda unos 2,8 segundos en dar una vuelta Eso serían unos tiempos aceptables Bueno, aquí tenéis un poquito el despiece Pero bueno, vamos a ir más rápido La segunda articulación es el brazo El brazo tiene ese sistema de transmisión Un tornillo sin fin y ese tren de engranajes Este motor lo alimentamos a 6 voltios Tenemos unas 500 revoluciones por minuto y con esa relación de transmisión nos salen unos 2,33 revoluciones por minuto ¿Vale? Tarda 25,75 segundos en dar una vuelta Esta tiene que ser muy reductora y tiene que tener mucha fuerza porque es la articulación que más sufre ¿Vale? Es la articulación que va a aguantar el hombro del robot Y esta articulación, sobre todo en esta posición es cuando un robot sufre más Si quieres Después, como veréis hemos tenido que añadir dos escuadras al robot que lo tenéis aquí para que la palanca que sufre no se lleve todo el brazo Bueno, hay un pequeño despiece El antebrazo ya lleva otro sistema de transmisión no es tanto inductor Este motor lo que sí que tuvimos problemas es porque alimentándolo a 3 voltios salían 240 revoluciones por minuto y iba demasiado deprisa Entonces una opción era alimentarlo a un voltio y medio Pero claro, era ya meter demasiadas demasiadas filas ¿Vale? 6 voltios para la controladora 6 voltios para una articulación 3 para una 1,5 para la otra Era ya mucho lío Entonces lo que hicimos al no tener diodos lo que hicimos fue poner resistencias en serie al motor ¿Vale? pusimos una resistencia de 5 ohmios con lo cual el motor pasaba ya a unos 120 revoluciones por minuto Yo recomiendo que en vez de poner resistencias pongáis diodos porque disminuyen la tensión y no limitan la corriente pero en ese momento no teníamos y con esa resistencia pues la verdad es que iba bastante bien entonces lo dejamos así Bueno Ahí tenéis el despiece y la pinza La pinza lleva un mecanismo que simplemente es un husillo tornillo o tuerca la tuerca está ahí encastrada y la pinza gira respecto de este punto ¿Vale? Esto es una articulación en blocas con lo cual esto empuja sobre estas articulaciones y lo que hace es abrir y cerrar la pinza Más o menos Bueno Esta está alimentada a 6 voltios el paso es de 1 milímetro y la distancia es unos 30 milímetros con lo cual nos sale un tiempo de apertura y de cierre de 3,75 segundos unos 4 segundos Ahí tenéis el... El sistema de control Bueno Aquí usamos lógica programada lógicamente frente a lógica cableada porque el sistema de control es complejo y cuando tenemos un sistema de control complejo siempre es mejor usar una controladora ¿Vale? Porque simplemente conectamos las entradas las salidas y luego mediante el programa podemos hacer con ellas lo que queramos Mientras que con la lógica cableada bueno pues tendríamos que hacer muchas maniobras con relés, pulsadores, finales de carrera y se complicaría mucho El microcontrolador usado es el APICACHE APICACHE 28A Ahí tenéis, bueno el microcontrolador el 16F872 tiene 8 entradas digitales 8 salidas digitales 4 entradas analógicas y bueno tiene un driver para controlar motores que es opcional que realmente aquí no usamos para nada Ahí tenéis la placa donde veis que aquí ponemos las 4 entradas analógicas aquí tiene las 8 entradas las 8 salidas digitales y aquí tiene un puente esto es importante tiene un puente para separar lo que es la alimentación por si queremos utilizar una alimentación diferente ¿Vale? Y nosotros lógicamente vamos a usar una alimentación diferente a lo que es el sistema de control que lo que es a las salidas Bueno, aquí tenemos las entradas tampoco voy a comentar mucho de ellas sí que voy a comentar que si os fijáis bueno, todo el mundo con su final de carrera quizás la entrada 6 la entrada 7 no todo el mundo la conoce son sensores magnéticos Estos sensores se usan en neumática para detectar la posición de los cilindros ¿Vale? Son sensores que los que en vuestro instituto queréis la suerte de tener bachillerato y dotación del bachillerato tecnológico pues seguramente dispondréis de ellos si no pues en cualquier tienda de suministros industriales por 15 o 20 euros podéis comprar un un detector de eso luego saldrán en algunos puntos Las entradas analógicas las usamos porque se nos acabaron las entradas digitales ¿Vale? Simplemente las vamos a usar como entradas digitales pero como no tenemos más pues utilizamos las entradas analógicas Bueno aquí está un poco el cableado el cableado de las entradas hay que poner una resistencia de 10K en paralelo ¿Vale? a todas las entradas y en las entradas analógicas lo que hemos conectado son un receptor de infrarrojos ¿Vale? Tenemos un emisor de infrarrojos y un receptor entonces cuando yo coloco el paquete en medio corta la señal entonces desactiva adelantada y el robot la coge Vale esto sería las salidas las salidas con las salidas lo que hacemos es activar un relé ¿Vale? cada salida va a un relé cada dos salidas atacan a un motor por ejemplo si os fijáis en el motor del brazo la salida 7 y la salida 6 actúan sobre el motor del brazo lógicamente esta salida lo hará subir y esta salida lo hará bajar simplemente inventimos la polaridad en los comunes del relé y ya lo tenemos ¿Vale? para los otros motores exactamente igual Bueno el código del programa esto no es un no es un diagrama de flujo sino que es una pequeña explicación de cómo se ha estructurado el programa lo primero que hay que hacer es posicionar el robot ¿Vale? porque cuando tú le das corriente a una máquina tú no sabes la máquina dónde está en qué posición está entonces el robot automáticamente tiene que buscar su origen después comprobar si hay pieza hay tres posiciones tiene que comprobar si hay pieza en cualquiera de las tres posiciones y cuando detecte que haya pieza tiene que ir cogerla y dejarla y no haberla dejado volver a comprobar si hay pieza eso sería una breve explicación de cómo está hecho el programa aquí está el código lo voy a comentar brevemente simplemente posiciono los cuatro motores hay cuatro subrúquinas de posicionado primero el tres el dos el uno ¿vale? por ejemplo el motor tres el motor tres la entrada tres es una entrada para saber si está posicionado o no está posicionado el motor aquí tuvimos un problema y es que algunas entradas algunas entradas se activaban sin saber muy bien por qué entonces suposimos que era ruido ¿vale? aun habiéndose parado las señales de control de la potencia no seguía dando ruido entonces lo que hicimos fue filtrarla imaginaros la entrada tres está a cero no entonces se va a posicionar pero espera cien milisegundos y si sigue estando a cero entonces se va a posicionar ¿lo entendéis? bueno es que ahora ya son vamos a ver lo que hacemos es es una eliminación de los robotes mecánicos que podrán haber en switch y demás en lo que son los finales de carrera o algunos de terceros lo que pasa es que aquí la primera instrucción de si el pin 3 está igual a cero entonces ves ha posicionado 3 no está realmente bien debería ser una pausa de 100 y la segunda comprobación de esta línea de comando en realidad es esta ¿de acuerdo? lo que hace es una comprobación si está a cero entonces hace una pausa de 100 ¿vale? y vuelve a ver si el pin 3 está a cero entonces lo que eliminamos son los posibles chispas que se hayan producido o algún mal rebote que haya en el contacto tanto en los sensores mecánicos como en los sexuales ópticos o los de inducción ¿de acuerdo? deberíamos prescindir del posicionado 3 posicionado 2 posicionado 1 y sustituirlo por la pausa correspondiente no sé si lo entendéis mira te lo explico él él cuando va a posicionar él dice la entrada 3 está a cero está a cero entonces se va a posicionado 3 posicionado 3 activa la salida y el botón va a posicionar va a llegar a un momento que toque esa entrada entonces la entrada 3 se pondrá a 1 cuando se pone a 1 esperará 100 milisegundos está a 1 no entonces vuelve y la para ¿vale? entonces lo que consideramos es que si durante 100 milisegundos esa entrada no está activada consideramos que es ruido si está 100 milisegundos activada esa entrada consideramos que es señal buena y no es ruido y la verdad es que desde que hicimos eso no nos falla ningún uno solo a ver más o menos bueno aquí tenemos el ciclo comprobamos si hay pieza ¿vale? simplemente utilizamos la instrucción reata de c que lo que me hace es que me almacena en la variable p1 el valor de la entrada analógica ¿vale? y en caso de que la entrada analógica se desactive porque ha cortado el ato infrarrojos él irá a coger la pieza ¿vale? irá a la subrutina correspondiente a coger la pieza ahí tenéis pues coge 1 coge 2 y coge 3 son las diferentes subrutinas vale y aquí ya tenemos bueno lo que sería coger la pieza y dejarla en el en el precipicio ¿vale? bajo el antebrazo cierro pinza pero bueno tampoco nos vamos aquí a leer el código entero porque si no detalles constructivos bueno ahí tenéis la imagen de la base ahí tenemos una reductora en un principio esta reductora era comercial ¿vale? estos signajes que veis en rojo eran una reductora comercial pero se rompió y al final decidimos hacerse a nosotros ahí tenéis el brazo detalles del antebrazo ahí tenéis el mecanismo tornillo de pulga de la pinza aquí tenemos la controladora Pikachu que esto sí que sería interesante dárselo a los alumnos así como está ¿vale? si lo está a ver esto se le da a los alumnos porque esto lo haríamos nosotros y aquí se le dice mirad entradas analógicas entradas digitales la salida la uno y el alumno porque si tiene que hacer esto el alumno aunque tenemos la misma controladora hecha en un circuito impreso no, no que estoy diciendo que no lo hagan los alumnos digo que tenemos la misma plaga controladora la tenemos hecha en grande para que atornillen directamente los cables pero bueno esto si se le da a los alumnos ellos ya es bastante más sencillo de utilizar o sea pueden directamente introducir los cables sin complicarse aquí tiene los sensores magnéticos de los que os hablo ¿vale? aquí tenemos un solo imán y cuando el robot está girando el imán cuando pasa encima por ellos es lo único que hace es cerrar un constante ¿vale? y nada hay un trayelo final de carrera aquí veis el emisor y el receptor de infrarrojos como están alimentados a tres voltios los emisores de infrarrojos ni les hemos puesto resistencia y bueno hay una fotillo del proyecto acabado y ahora un pequeño vídeo es un pequeño vídeo esa es la reductora que se rompió tuvimos que cambiar ese sería ya el mecanismo que hace mover el brazo es la reducción más grande que lleva el robot son de OpicDec esos son de el grande de Z58 y el mediano de 38 el coste estaba en 50 euros eliminando lo que era la parte de la picache esto lo hicimos ya hace 3 años por eso es mala mano de obra la animación tiene muchísimas pero la animación no cuenta el mayor problema es el ajuste de engrana hombre es un proyecto la verdad es que si tenéis en un cuarto a 30 alumnos yo no recomendaría ponerse a hacer 6 o 7 robots de estos pero yo por ejemplo tengo a 7 este año un cuarto no estoy haciendo este porque estoy haciendo otra cosa pero perfectamente podría haberme metido a hacer y está abierto a realizar programaciones de diferentes tipos nosotros hemos utilizado ahora en último término los sensores pero esta animación inicialmente se controlaba por tiempo una vez detectado a partir de un sensor el control era simplemente asignación de tiempo para hacer la descarga oportuna nada más también implica bastante ayuda por parte del profesor esto no es un proyecto para decidir hacerlo porque ¿y con tiempo no da problemas a las pilas? ¿la de la pila? es que por eso cambiamos por sensores porque con tiempo pensamos que cuando la pila se va gastando la verdad es que para llevar 3 años pues todavía funciona como se ve también ahí el José no fuma no quita las patentes de tabaco tenemos uno para los chavales que van envoltos de ahí la animación funciona o no funciona lo ponemos sí, ahora es secuencial como se puede ver no detecta donde pueda haber un primer objeto siempre busca el primero segundo y tercero ¿de acuerdo? pero como digo antes está abierto a que la programación se realice mucho más sencilla bien por tiempo bien teniendo en cuenta los diferentes sensores que se puedan utilizar o que se haya llegado a dar en el aula no siempre se da problema este os digo si tenéis un grupo reducido se puede hacer porque yo este no pero sí que he hecho mecánicamente otros proyectos parecidos y si tenéis un grupo grande y tenéis el robot este pues también pueden solo programarlo y pueden programarlo desde un solo movimiento o los tres dos o los tubos o los que hay que se puede hacer Gracias por ver el video.